Hola amigos, bienvenido a San Isidro Lodge, un complejo de 17 cabañas que esperan por usted, dentro de una exuberante vegetación, un bosque completamente natural. Así es que usted participe de este impresionante recorrido, que de hecho le va a gustar igual que a nosotros. Bienvenido a San Isidro Lodge. Les invito a pasar para que conozcan... San Isidro Lodge es una empresa turística con más de cuatro décadas de trayectoria, alojada dentro de un inmenso bosque primario de alrededor de 2.000 hectáreas, donde está prohibido totalmente la tala de árboles. Este crucero de flora y fauna y suntuoso hospedaje está situado en la vía hacia las Caucheras, en la parroquia de Gozanga de nuestro querido Cantón Quijos. Tenemos 17 cabañas, son bien bonitas, bien arregladas. Tienen calefacción, tienen internet, agua caliente. Bienvenido a San Isidro Lodge, Ecuador. Si usted busca un altísimo confort de relajamiento para sus días de azueto, puede hacerlo en estas brillantes cabañas que se asemejan a las habitaciones de un hotel 5 estrellas de cualquier lugar del mundo. Eso sí, rodeadas de una exuberante vegetación, a aves y animales que le acompañarán durante su inolvidable estadía. De seguro, una de las mejores de su vida. ¿Ha estado usted alguna vez a escasos centímetros de un colibrí? Pues si no la ha hecho, le recomiendo que venga a San Isidro Lodge. Espectacular ver las aves en la mañana y también los búhos en la noche, a veces los monos, el tapir. Otro de los servicios con que cuenta San Isidro Lodge es una espectacular piscina. La piscina aquí tiene aproximadamente 33, 24 grados. Siempre la mantenemos así tapada. Por la piscina se llena de hojas. Tiene un bonito lanzamiento. La atención y los atractivos de San Isidro Lodge hacen que decenas de turistas visiten constantemente. Aquí existen aproximadamente unos 8 mil metros de senderos por donde usted puede recorrer y maraviarse de lo existente. Este es uno de los senderos dentro de 2 mil hectáreas de bosque que posee San Isidro Lodge. Le invito a que me continúe acompañando en esta bonita aventura. Esta reserva está en el medio de la reserva Antizana y la reserva Sumaco. En el recorrido podemos encontrar el gallo de la peña. Podemos llegar al río, ver los patos torrenteros en el río Cozanga. Estamos buscando una tangara que se llama Ver el Spangoltanager. Entonces la vimos ahí y estamos tratando de que venga para fotografiarla. ¿De dónde vienen los turistas, los amigos? Ellos vienen de Estados Unidos, de Utah. Muy bien. Esta es la Cascada San Isidro, un espacio completamente relajante que usted no puede dejar de visitarnos cuando adquiera los servicios de este lugar. Bienvenido, mi amigo, a la Cascada San Isidro, Ecuador. Estamos felices con clientes extranjeros que vengo de Perú para ver aves. Esta empresa turística posee un lago artificial que recientemente fue construido con diferentes objetivos, uno de ellos la crianza de truchas y tilapias. Para el consumo de aquí todavía no les utilizamos, pero ya que se críen para el consumo de aquí de los turistas. Mil tilapias tenemos aquí. ¿Y cuántas truchas sembraron? Mil truchas. Estamos partiendo a hacer un recorrido de un kilómetro aproximadamente por el bosque. Puede observar aves de aquí desde la canoa. Entonces igual los turistas se sienten relajados. Tenemos también un kayak que también pueden ir dos personas y pueden remar tranquilamente. ¿Tiene un tiempo aproximado de recorrido esto? De 45 minutos es un recorrido por un bosque secundario y el bosque primario. Por otra parte, la guianza turística es un trabajo muy atractivo y a la vez rentable. Aquí participan constantemente los guías durante los recorridos que acompañan a sus ilustres huéspedes. Esta es mi primera guiada de este año, la cual hemos venido acá a San Isidro. ¿Qué tan rentable es ser guía turístico? Sí, es rentable, es muy bueno. Más que todo también se conoce gente, se gana más experiencia más que todo. ¿Qué les aconsejas a los jóvenes que les gustaría incursionar como guías? Que se metan con ganas, con ñeque, que es un trabajo súper bueno. Y más que todo porque se está en contacto con la naturaleza y con las aves. En este caso, como Cozanga sabemos que tiene un gran número de aves, entonces es muy bueno, es muy bueno. Un buen hospedaje está acompañado de una buena atención alimenticia, hecho que se ve reflejado en la gran aceptación de sus distinguidos clientes que rentan estas cabañas hasta por dos meses en determinados casos. ¿Cuál es el dato fuerte en todo caso que ustedes ofrecen aquí a los usuarios de San Isidro? Una crucha ahumada, un platanito, queso, una salsita de romero y ajo, y un tomate al horno con orégano, platanitos fritos, queso y sal prieta, y encima es un culantro y un arrocito frito. Aproximadamente una decena de colaboradores operan en diferentes áreas, los mismos que hacen brillar este gran emprendimiento como Brilla en Sol. Aquí, la siembra de hortalizas y demás plantas complementan el engranaje perfecto de esta gran fortaleza turística. Es muy cool porque la mayoría que vienen es mucha gente amable, es una gente que sí sabe, hace valorar y saluda y todo, y es muy respetuoso. Las aves es lo primordial aquí, hay cada especie de aves diferentes, cada ciclo de invierno y todo verano vienen diferentes aves porque son únicas que vienen aquí. Yo a la empresa San Isidro le quiero como que fuera mi casa, con mi corazón le he querido a San Isidro. En las llantas tenemos lo que es plantas medicinales, compradas para hacer té. Aquí en el invernadero tenemos este que se llama key, para hacer ensaladas, tenemos acelga, tenemos alcohol, un helecho yuyo, comestible. También utilizamos para dar a los turistas en las entradas. Muy apetecido. Esta empresa aporta grandemente a la economía quijense, ya que sus trabajadores casi en su totalidad son de nuestra zona. Además, uno de sus objetivos primordiales es la hornicultura, que se ofrece en estos singulares bosques. Aquí solo se atiende bajo reservaciones. Pero el loche en sí, bonito, bueno, buena comida, buena atención. Visito a Ecuador porque deseo ver los pájaros. Los pájaros de Ecuador son muy famosos. Todos los senderos poseen luz propia, mismos que funcionan gracias a estos paneles solares. En San Isidro Lodge encontramos hojas por doquier, inclusive artificiales, que cuidadosamente fueron construidas por su propio personal, las cuales están expuestas en lugares específicos, que atraen las miradas y nos deslumbran a todos. Estas hojas, bueno, son hechas por el personal y por la dueña, que son cogidas aquí mismo en el bosque. Las hojas son puestas en una mallita para que no se puedan partir y se les hace la hoja como el molde de la hoja. Este búho que le tenemos aquí, este se llama una ampita que les damos de comer lombrices, y este es un trogón. Un espacio también digno de resaltar aquí en San Isidro es el semillero. Aquí he hecho un semillero de muchas semillas, como col, lechuga, albahaca. Le ponen dos semillitas y los dos ocho semilleras. Y hasta aquí hemos llegado en esta nueva edición de la Ruta del Turismo, gracias al municipio de Quijos, que nos brinda esta oportunidad de darles a conocer a ustedes espacios turísticos. Despidiéndonos con Barry y con Amanda, unos amigos canadenses, que al igual que ellos, muchísimos turistas, visitan este paradisiaco lugar aquí en San Isidro Lodge. Hasta pronto. Chao. Bye. Chao. Bye bye. Bye bye. Chao. Chao. Quijos, paraíso de encanto y grandeza. Administración 2019-2023 Chau. 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 ¡Gracias!